...y cómo llevar esas seguridades que ese proyecto realmente llegue a su fin, independientemente de que sea este año, sea el otro, pero que sea la parte integral de ese proyecto. Yo sí le quiero hacer aquí una aclaración. La primera, y con todo el respeto y sin ningún tipo de ánimo de conflicto, y es que no nos hacemos un acuerdo con los presidentes, acuerdo en el que hemos venido siendo los presidentes, reiterativo, y la administración siempre ha estado de frente al tema. Sobre eso hemos hecho reuniones, hemos hecho acuerdos, hemos hecho cosas, y en realidad con todo el respeto del mundo, de verdad eso lo digo con todo el respeto y todo, pues no me parece ni nada novedosa la propuesta a nosotros, eso que usted me está planteando, lo hemos hecho en todas las reuniones, es más, aquí estamos reunidos otra vez. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que hay que llevar? Pues hemos ido muchas veces, hemos ido a los barrios hoy, lamentablemente, no podríamos ir, porque estamos en ley de garantías. Pero antes, dentro de la ley de garantías, estuvimos en Santero y estuvimos con las comunidades de todos los barrios, y allá volvimos y expusimos el tema. Entonces, el tema está, para mí, está claro, está abordado, lo estamos trabajando, tenemos los recursos, tenemos toda la temática, cuando ustedes quieran, barrio a barrio, yo aquí los atento. No me puedo desplazar los barrios porque la ley de garantías me lo impide, pero con muchísimo gusto aquí los atendemos y les explicamos nuevamente. ¿En qué vamos? ¿Cómo estamos? Como ya tenemos obras, entonces ya les podemos mostrar en una diapositiva cómo van quedando los barrios, a qué se comprometió la gente, qué no han hecho, qué se van haciendo, siempre y cuando se haga un cronograma que se desarrolle en la pandemia. Lamento profundamente no poder salir a ninguna reunión, porque en esas reuniones no dejamos de encontrarse al concejal, no vamos a encontrarse a otro personaje que está en campaña, y tiene quinta de campaña política y eso para mí es muy costoso porque tiene una inhabilidad posterior de 20 años, a la cual no estoy dispuesto a hacer. Entonces, pues no tengo ningún problema, considerarlo, organizamos un cronograma en el que podamos estar hablando barrio por barrio, pero acá en la alcaldía sobre cuáles son las expectativas cuando vamos. Y les pediría que las reuniones se hicieran más o menos en 15 días, aprovechando que ustedes también tuvieran la posibilidad de ir a contarle a la gente lo que se abrió la reunión de hoy. Gracias. 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 Gracias.